Conozca la nueva imagen de la página web de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En el buscador ingresamos la dirección escuelajudicial.ramajudicial.gov.com o a través de la página web del Consejo Superior de la Judicatura www.ramajudicial.gov.com Esta es la nueva imagen de la página web de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Renovamos el diseño, el color y la ubicación de algunas opciones. Podrá encontrar menú de accesibilidad y selectores de lenguaje. Aquí encontrará acceso a cada una de las redes sociales de la escuela. Ellas están ubicadas en la parte superior e inferior de la página. En la esquina superior derecha está el ingreso al sistema de registro académico y al aula virtual. Usted podrá descubrir un menú más dinámico, donde localizará de forma directa toda la información de la institución, programas académicos, investigación, proyección social y biblioteca. En los programas académicos usted contará con módulos de aprendizaje autodirigido, cursos virtuales y cursos presenciales. Aquí podrá encontrar toda la información que usted necesita para saber de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, eventos programados, noticias, temas destacados y enlaces de interés. Si usted requiere ayuda o información adicional, aquí puede encontrar un correo y teléfonos o podrá directamente enviar su solicitud. No se pierda esta experiencia de descubrir y navegar la página web de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de una manera más fácil, sencilla y rápida.